Hace más de un mes que abandonaron las aulas y dieron carpetazo a sus libros. Desde entonces, los campus de verano se han convertido en la asignatura preferida de los más jóvenes en Valle Seco, en Gran Canaria. Un centenar de ellos se divierten estos días mientras aprenden a cuidar el entorno natural donde viven. Yara y Sosa, buenos días. Muy buenos días, Estivalismo, buenos días, Canarias. Ese es el objetivo, de hecho estamos rodeados ahora mismo de naturaleza y fíjate, a esta hora de la mañana los hemos pillado en plena faena. Están ahora mismo regando este huerto ecológico. Vladimir Hernández, monitor de este campus de verano rural, este es el objetivo, que estén lo más cercano a la tierra posible. Buenos días, efectivamente, aquí están en un entorno rural y el objetivo principal es potenciar este medio, que estamos al aire libre, que ellos se divierten, que conozcan las plantas que hay en el huerto, los animales de la granja, cómo se cultiva el huerto, recogerle las hierbas malas, un poquito volver a lo de antes. Que conozcan también de dónde vienen esas frutas que sus padres o madres ponen sobre la mesa cada día, ¿no? Y hortalizas. Efectivamente, aquí tenemos plantado un poquito de lechugas, coles, zanahorias, tomates, calabacín, de todo un poco tenemos. Bueno, si quieres me voy a acercar a alguno de los futuros agricultores, aquí está Aitor, que lo pillamos justo trabajando en la faena a esta hora de la mañana. Buenos días, Aitor. Buenos días. Mira, vamos a ver, tú me ibas a enseñar cómo plantar una lechuga, ¿no? ¿Qué era lo primero que hacemos? Porque ya te has adelantado un poquillo. Te mordió la lengua al gato, también pasa cuando estás en el medio rural. Bueno, estas son las cosas que ellos aprenden, por ejemplo, a plantar lechugas, entre otras cosas, Vladimir, acompáñame, porque además de aprender agricultura, también se les enseña, por ejemplo, el contacto con los animales, que es lo que vamos a ver a continuación. Efectivamente, tenemos una pequeña granja donde tenemos un par de burritos, este año que es algo novedoso, que no teníamos. Tenemos también ovejas, cabras, incluso una cobaya tenemos también de mascota y un gatillo que por aquí siempre anda con los niños jugando. Bueno, son aproximadamente unos 100 niños y niñas que vamos a ver a continuación y que las plazas, por cierto, para este campus de verano, este año han volado, se han agotado. Alejandro Calvo es otro de los monitores. Alejandro, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a ver la actividad con los nenes y los animales, porque el contacto con estos seres mamíferos, ¿no?, pues les permite tener ese contacto más directo con la naturaleza. Sí, así es. Aquí, por ejemplo, lo que aprenden sería, es el día a día, lo que sería en una granja, alimentar a los animales, la limpieza diaria y, sobre todo, el respeto hacia los animales, porque son seres vivos y es lo que aprenden, lo que deberían de aprender cuando son chiquititos. Oye, ¿y hay futuro, Alejandro? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, yo creo que sí. Hay, la mayoría de los niños les gusta y yo creo que sí, que los más grandecitos les tira, como uno dice. Me voy a acercar a ver si alguno de ellos nos cuenta un poquito qué está haciendo en esta interesante mañana. Muy buenos días, chicos. Les ha tocado cuidar de las cabras, ¿no? Sí. A ver, ¿y qué le están dando de comer, por ejemplo, a esta hora? El millo. Millo. ¿Y sabes por qué comen esto específicamente? Porque otro. Hay que tener un par de ojos, ¿eh? Bueno, pues te dejamos aquí para que le den de desayunar tranquilo a este grupo de animales también interesante. La actividad, por ejemplo, de recoger los huevos. Vamos con esta futura ganadera también. Muy buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Mira, me han dicho que vamos a recoger huevos. Son de gallina, ¿verdad? Sí. Venga, pues vamos para adentro. ¿Tu nombre era, perdona? Valeria. Valeria, venga. Pues vamos a entrar en este lugar con Valeria, una valiente, nunca mejor dicho. Valeria, vamos a ver. Tú me dirás qué es lo que debemos hacer para recoger estos huevos. Hay que espantar a las gallinas para que no cojan los huevos. Muy bien. ¿Y luego? Coger los huevos. Venga, pues vamos rellenando ese cartón de huevos. ¿A ti te gustan los huevos, Valeria? ¿Cómo es la historia? Me gustan de las dos maneras. Bien. Que te lo hagan en casa o que puedas desayunar. Oye, muchas gracias, Valeria. Lo has hecho genial, ¿eh? Gracias. Nada, a ti, seguro que tenemos aquí una futura ganadera. Otra de las actividades, compañeras, el cuidado también de los burros. Aquí tenemos a un chavalín que nos va a contar un poco las tareas que está haciendo por la mañana. Fíjate el tamaño, casi, casi igual que el burro. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien. Cuénteme, ¿qué está haciendo esta mañana? Cepillando a los burros. Cepillando a los burros porque hay que dejarlos niquelados, Estíbalis. Con esta imagen, si te parece, despedimos este interesantísimo campus rural que, como bien nos han explicado los jóvenes y los monitores, pues el objetivo principal es que ellos entren en contacto con el sector primario, con nuestra naturaleza. Con esta imagen, les dejamos. Pues una imagen muy enriquecedora que nos llega desde el área recreativa de la laguna de Valle Seco con estos menores que disfrutan de esta actividad al aire libre, en contacto con la naturaleza, con el huerto, con los animales. Y de esta manera ponemos punto y final a esta edición de hoy, lunes 2 de agosto, en Buenos Días, Canarias. La cita, mañana, como siempre, a las 8 menos cuarto de la mañana, para decirles buenos días, Canarias. Que disfruten de la jornada. Adiós.